Parece mentira que ya llegamos a este momento, pero en realidad un agradecimiento grande a Dios porque ha sido un recorrido con muchos valores, con muchas experiencias muy interesantes, más que todo regalos de Dios porque lo que uno ha aportado no es una gran cosa. Yo fui ordenado para la diócesis de Socorro de San Gil, en la cual me formé y en la cual serví primero en el seminario como formador, primer delegado de la institución pastoral en la diócesis en los años 70 y pico. Y por esa época también empecé a trabajar con el CELAM en la parte de la formación en el Instituto del Medellín y también colaborando a nivel nacional con el Episcopado. Bueno, después aquí en Bogotá, en que vine a trabajar en educación, una época, pero luego me llamaron a ser director del Departamento de la Institucía del Episcopado. Yo estuve seis años ahí y después a raíz de eso, entonces el señor Pedro Rubiano me pidió que hiciera parroquia en Mazurén. Allá estuve 19 años y medio, arrancando de cero, y logramos hacer la comunidad y construir el templo y la casa cural, que es una satisfacción muy grande porque también colaboré con el CELAM, con el Departamento de la Institucía del CELAM en distintas actividades aquí y en algunas reuniones internacionales. Después en la parte de acá, en la parte de la Universidad Pedagógica Nacional de Música, más de 25 años, y después en el capítulo que desde el año 2012, el señor Cardenal Rubén Salazar me nombró entre los canónicos y hemos estado colaborando en lo que se ha podido, yo sobre todo en la parte del archivo, también en la parte musical, colaborando también con la parte de la música en la cartera, aunque ahora ya por mérito y por limitaciones de salud un poco, pues he estado menos presente en la cartera, no, pero también he sido, exactamente este es el asunto, uno se ordena y piensa que uno se ordenó para esto porque eso es lo que le gusta y la vida le va pidiendo servicios que uno a veces dice, pero yo para qué me pidieron esto, para qué me fui a esto, pero uno va descubriendo que hay riqueza y posibilidades en distintas partes y entonces en ese sentido es muy valioso ver que a veces con las cualidades que uno pueda tener, pero a veces a pesar de la deficiencia de uno, Dios va haciendo su obra. Yo destaco mucho la fraternidad con que hemos sido acogidos en Bogotá, los que veníamos de otras regiones, entonces eso quiero destacarlo porque eso vale mucho como testimonio también para los fieles, el que vea que aquí es un campo que ha sido abierto para todos. Llegar a estas épocas de la vida en que ya estamos, imagínense, en los 50, 60 años y más, uno se da cuenta de que los planes de Dios se realizan mucho más allá de nuestras limitaciones, en nuestras debilidades. Yo recuerdo mucho una oración que hay en las completas del día lunes del oficio de la iglesia, la liturgia de las horas, dice Señor, te pedimos que la semilla que hemos sembrado a través de este tiempo sea de frutos para el reino de Dios. La verdad es la semilla que se sembró. Nosotros vamos pasando, pero la semilla sí queda sembrada y va a estar llegando frutos. Chau! 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 ¡Gracias!